¡Largaron el clásico Horacio Bustillo! Asume la delantera por el centro de la pista, el 4, el consorte, sacando ventaja sobre el 1, Joy Filoso abierto, corre el 6 a Hall, que va en búsqueda del puntero, la cuarta ubicación para el 3, Single Prince, descontado de los primeros metros de la prueba. Como puntero, el 4, el consorte, cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 a Hall, tercer lugar por los palos, el 1, Joy Filoso, la cuarta colocación por fuera para el 3, el 3, Single Prince, que precede por dos cuerpos y medio, a el 5, Heavy Love, que va cerrando la marcha, 25 segundos, 36 centésimos. Cuando andan a la recta apuesta, en la punta, el 4, el consorte, mantiene cuerpo escaso de ventaja sobre el 6, a Hall, tercer lugar por dentro para el 1, Joy Filoso, la cuarta ubicación por el lado exterior, el 3, Single Prince, sigue cerrando la marcha, el 5, Heavy Love, van a enfrentar el poste de marcatorio del 800 metros, los participantes del clásico Horacio Bustillo, con el 4, el consorte en la punta, 47, 70 para la mitad de la prueba, mantiene ventaja sobre el 6 a Hall, que va en su búsqueda por dentro del 1, Joy Filoso, abierto el 3, Single Prince, recta final, 600 metros para el disco, se juntan en lucha por dentro del 4, el consorte, abierto, lo sigue escoltando y va en su búsqueda el 6 a Hall, por los palos, se viene filtrando el número 1, Joy Filoso busca paso y no encuentra el 5, Heavy Love, abierto queda el 3, Single Prince, faltando ya 350 metros, cabeza a cabeza, el 4, el consorte, abierto el 6 a Hall, sin sacarse ventaja a varios cuerpos, el 3, Single Prince, faltan ya 200 metros, por fuera el 6 a Hall, por dentro el 4, el consorte, va dominando el potrillo, 50 metros, el 6 a Hall, saca ventaja de cuerpo sobre el 4, el consorte, y cruzaron el disco. ¡Gracias!